Bueno, quería, antes de irme a Bailoche, anunciarles y decirles que mañana a la tarde voy a estar filmando junto con la señora Gobernadora, junto al Ministro de Transporte de la Nación y al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el convenio para la ejecución de la terminal de Omnio de San Antonio, algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. En este año lo pudimos trabajar, trabajamos un proyecto hermoso, muy lindo, y la verdad, bueno, es una gran alegría y se lo quería anunciar. Mañana seguramente a la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar filmando este convenio para la realización de la, primero del proyecto ejecutivo y después de la terminal de Omnio de San Antonio. Muchas gracias.